Bueno, estoy aquí en el centro de Granada, aquí por el Paseo del Violón, por aquí abajo. Me han puesto este año la noria, una noria grande, para las navidades. Y le he dado la vuelta aquí ya al ingrín, a almillas, el sairín y toda la pesca. Y a ver si tú ahora para la cuesta que tengo ahí subiendo para San Pedro. Y visitaré el Paseo del Sardicolá y para la casa. Mira que pedazo de noria nos han montado. Y allí al fondo estamos en una pista de hielo para los nenes. Que han puesto para Navidad, que todos los años para Navidad y las suelen poner. Y ya está, un saludo, que voy a seguir con la tarea. Venga, hasta ahora, saludos a patrón, vito.